Para dividir empezamos viendo este número que es menor que el que está dentro, entonces en esos casos se agrega un 0, siempre 0 y como has agregado 0 desde el comienzo ahí por acá va 0 punto. Ahora sí 70 ya no es menor que el 66, así que 66 por cuánto te acercas a 70 sin pasarte? A ver 66 por 2 se pasa así que por 1, 66 por 1 es 66, lo restamos y queda 4, como ya se restó tiene que bajar un número pero como no hay se completa con 0. Solo que acá ya no hace falta colocar otra vez punto porque un solo punto debe de haber, ahora sí, pero aumentamos el 0 y aún así 40 es menor que este número que está dentro, así que otro 0 más. Ahora sí 400 ya no es menor pero siempre que agregas el segundo 0 acá viene otro 0. Ahora sí 66 por cuánto te acercas a 400? A ver probando 66 por 7 por ejemplo 462 se pasó, por 6 en cambio cuando lo multiplicas da 396, ahora sí. Lo restamos y lo restamos y la resta es 4, como ya se restó tiene que bajar un número y como no hay se debe completar así con 0, ya está. Luego, aún así, después de completar sigue siendo menor que el de adentro, así que otro 0 más y con ello un 0 más por acá. Listo, ahora vemos que el 400 ya se está repitiendo, ¿verdad? Y para 400 era por 6 queda 396 y como con el 6 ya se está repitiendo, entonces lo que viene después de este 6 es lo que viene después del 6 anterior que es el 0. Y si seguimos desarrollando la división veremos que este 0, 6 va a seguir repitiéndose infinitamente. Por eso, hasta ahí es suficiente, así que todo esto es la respuesta que se puede escribir de otra forma. Lo que está después del punto repitiéndose, o sea el 0, 6 colocas una sola vez, pero con el sombrerito que indica que se está repitiendo infinitamente. El sombrerito de periódico. ¡Y listo!